¿Qué es la tecnología? Yo creo que la psicodelia es importante para las personas que somos líderes de pensamiento y que estamos en la vanguarda de la psicodelia y creo que es importante tratar temas difíciles. Y me ha gustado mucho la última presentación porque empieza precisamente a tratar algunos de los temas difíciles y hay otras que hablan del potencial fantástico, así que no sé si yo seré aquí el único incitador o el único chasco. Pero bueno, allá voy. Empezaré diciendo, en resumen, digamos, planteo mi tesis. La mayoría de las personas, desde mi punto de vista, han romantizado en exceso y han tenido una visión mesiánica, utópica, una visión mundial en este sentido, del papel que pueden desempeñar las sustancias psicodélicas a la hora de sanar y de entrar en una era más compasiva. Y yo creo que las sustancias psicodélicas pueden ayudar muchísimo a los individuos, pero soy muy escéptico respecto a esta idea de sanación de la sociedad en general. Por tanto, no estoy hablando aquí de la perspectiva de salud humana, sino sociológica, de la comunidad y del uso de la psicodelia en las culturas en general. Pero bueno, antes de entrar ahí, quisiera mencionar unos temas que yo quería tratar, pero hay muchas personas que ya lo han comentado. Así que, bueno, creo que vamos en la buena dirección. Me refiero a la apropiación de las prácticas indígenas por parte de gente de clase media en el primer mundo. A ver, yo no estoy en contra de la apropiación, porque las culturas se han robado cosas unas de otras desde tiempos inmemoriales. Pero la ironía es que se romantizan en exceso las culturas indígenas y, sin embargo, no se hace nada para apoyar las luchas de esta gente que han inventado la tecnología de la que hablamos y que están en la base precisamente de la lucha, de la defensa de la biodiversidad y de la supervivencia de la humanidad. Hay muchas personas que están trabajando en esto y que forman parte de este mundo de la psicodelia en la Amazonia. Mi amigo Jeremy Nalbi, por ejemplo, ha estado en la primera línea y ha luchado por la conservación, etc. Y Atos Asoltán y también, entre otras, y forman parte de este círculo. Pero, en general, yo debo decir que el grueso mayor de la gente en el mundo de la psicodelia no hacen absolutamente nada tangible, serio, para ayudar a los pueblos indígenas. Me gustaría que eso se hablara más de una manera seria. Otro problema sociológico que quisiera abordar aquí es que tendemos a amar las cosas hasta la muerte. Y el turismo de la ayahuasca puede tener ventajas para ciertas personas, pero puede ser muy disruptivo. Y la epidemia del abuso sexual, por ejemplo, al que suele ya se ha referido en los círculos de la ayahuasca en todo el mundo. Y me ha encantado ver la presentación que ha tratado este tema y me gustaría que hubiera mucho más. Creo que en el Instituto de Chacruna se ha hablado, pero debería ser tratado más. Pero, bueno, yo estoy aquí para hablar de otra cosa, de hablar de más cosas. A saber, si nos fijamos en el paisaje, en el panorama, y he tenido mucho contacto con gente que ha consumido durante muchos años, debo decir que la mayoría de estas personas sufren, en mi opinión, y medias como medio cocidas de conspiraciones extrañas, y de ideas sobre las culturas antiguas, no se creen más que el ciudadano medio, que hay aliens en nuestra sociedad. Y hay ejemplos clásicos que pueden ilustrar esto. Por ejemplo, los Hupla, en el año 2012, y en 1997, ya se empezaron a hablar de este tipo de cosas en el mundo psicodélico. Yo quiero ser claro, muchas personas en el mundo de la psicodélico se interesan por el cultismo, filosofías de todo tipo, y hay pensadores serios que han abundado en este tema, pero yo debo decir que buena parte de la gente que he encontrado en el mundo de la psicodélico están muy lejos de ser pensadores realmente rigurosos, o de acercarse a filósofos serios. Sea como fuere, dos preguntas se plantean. Primero, ¿por qué? ¿Por qué hay tantas personas con pensamientos extraños que están ahí en el mundo de la psicodélico? Y si importa. Y mi respuesta al por qué es una pregunta compleja, pero bueno, voy a dar una respuesta simplificada. Tenemos que ver la naturaleza de esta psicodélico y de nuestra propia cultura. Y esta colusión, este choque entre herramientas muy potentes que nos llevan al inconsciente personal y global, tenemos que decirlo. A ver, el mundo moderno está lleno de ansiedad y de narcisismo en proporciones epidémicas. Y claro, hablamos del set y el setting, pero en el contexto del uso de estas sustancias. Y claro, no está en un estado vacío, sino dentro de un contexto y una cultura en un momento concreto. Y si nos fijamos en las culturas chamánicas, ellas han sabido cómo navegar en estos ámbitos durante siglos y milenios. Pero nosotros no tenemos, es imposible, creo yo, tener el mismo nivel de control que los chamanes antiguos que venían de unas culturas mucho más coherentes. Igual nosotros pues vivimos más tiempo, pero tenemos problemas psicológicos mucho más importantes. Y creo que lo correcto es aprender de estas culturas, pero tenemos que ser realistas con el tema del control. Incluso los chamanes nos dirán que no puedes controlar realmente la experiencia. Incluso el chamán más experimentado no lo puede controlar todo. Es así, como tampoco podemos controlar los fármacos. No, hay muchas cosas que son impredecibles y eso forma parte del encanto. Bien, quiero ser claro, yo no creo que las esculturas de la psicodelia generen buena parte de las ideas estúpidas que tenemos en el mundo. Por ejemplo, la extrema derecha y lo último que estamos viendo y las teorías de la conspiración, etc. Pero yo, si hablamos del por qué, pues creo que, en fin, llego a la segunda parte en realidad de la pregunta. ¿Es importante o no? Es decir, si el mundo de la psicodelia sigue siendo un nicho y está creciendo de una manera dinámica, sobre todo en el mundo de la ayahuasca, pero si sigue siendo un nicho de una subcultura y hay muchas subculturas, pues tampoco es tan importante. A ver, las ideas estúpidas sí molestan, es un poco como una jodienda y los gurús psicodélicos, pues bueno, son complejos. Pero en realidad es una fuerza que igual está ahí y tampoco es tan importante. Pero si la psicodelia y la ayahuasca, el movimiento, tiene que ser significativo e importante, como muchas personas en esta conferencia quieren creer o creen, pues entonces sí importa, porque nosotros estamos en un punto crítico dentro de esta crisis de civilización que estamos viviendo. Y necesitamos a todas las personas de buena voluntad, compasivas, que se preocupe por la justicia y por preservar el mundo, que trabajen de una manera constructiva para enfrentarnos a este neofascismo en el mundo. Necesitamos a todo el mundo en este proyecto. Y ahora mismo tengo que decir que veo tantos agujeros negros. Es menos evidente aquí, pero si nos fijamos en el campo en general de los usuarios de la psicodelia, pues veo que entran en todo tipo de teorías de la conspiración y lanzándose ideas ridículas. Y eso impide realmente una movilización efectiva que avance de una manera positiva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues yo creo que ICERS está haciendo cosas en el buen camino. Buena parte de los debates aquí son estimulantes, pero creo que los líderes del mundo de la psicodelia tienen que ser más honestos en ese panorama ideológico del movimiento en su conjunto y tienen que empezar a gestionar cosas en la dirección adecuada, en la medida de lo posible, porque si no, francamente, creo que el movimiento de la psicodelia, en lugar de ser un movimiento de sanación global, seremos un incordio ideológico. Gracias. 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 Gracias.